del agua, 22 de marzo, fecha trascendental en la que se recuerda la importancia de este líquido elemental que es el agua. Tenemos un programa especial en la cual el día de hoy hemos llevado ya a cabo, a partir de las 10 de la mañana, hemos tenido el concurso de afiches en nuestra plaza central de nuestra provincia. Muy bien, este concurso de afiches se ha llevado de manera visual y la exposición ha sido presente en nuestra plaza de armas. En esta oportunidad tenemos ya la segunda etapa de este gran concurso de exposición de afiches en la plataforma del Facebook Live de la UGEL de la provincia de Cántis. Entonces, damos la bienvenida, la cordial bienvenida a todos los estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria, superior de toda la provincia de Cántis y a los señores jurados a tener en consideración las... Profesor Juan Carlos, no está saliendo. Profesor Juan Carlos, un micro. Muy bien, ¿ahora me copia? Sí, ahora sí. Muy bien, muy buenas tardes entonces nuevamente. Vamos a dar inicio a este programa especial por el Día Mundial del Agua. Fue el primer concurso de afiches a nivel provincial por el Día Mundial del Agua. Este concurso se ha elaborado en dos etapas. Una primera etapa en la cual los estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria han presentado sus trabajos con todas las ganas de llevar a la reflexión a toda la población canchina en la importancia del uso adecuado del agua, el cuidado del agua y la importancia. Este concurso se va a aperturar en su segunda etapa a través de la plataforma del Facebook en coordinación con la institución educativa Víctor Saúl Aya de la Torre y la Municipalidad Provincial de Cántis a este magno evento el cual va a darse a continuación. Muy bien, en todo caso, damos la bienvenida, damos la bienvenida a este gran evento e invitamos a todos los estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria, superior. Profesor Juan Carlos, nuevamente su micro. Profesor Juan Carlos, un micro, por favor. Sí, 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 no sé. ¿Hora? ¿Sí? ¿Sale? Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, vamos a darle la bienvenida para la inauguración de este evento al profesor, al profesor Justo Oxa Díaz, jefe del área de gestión pedagógica de la Unidad Educativa Local de Cántis, a quien vamos a recibir con fuertes palmas virtuales. Adelante, profesor Justo Oxa Díaz. Bueno, colegas, parece que el profesor Justo ha tenido inconvenientes al momento de entrar, así que... Gracias.